Recientemente, dos youtubers divulgadores científicos, DatumBlog y CedeCiencia, han publicado un vídeo titulado Elon Musk la vuelve a liar, héroe o villano. Entré en el vídeo esperando encontrar una lista valorada de los actos de Elon Musk, consciente de que estaría sesgada en favor del billonario al tener en cuenta el historial de vídeo pro-Mask de estos dos youtubers. Qué decepción la mía cuando me encontré una defensa del billonario basada en la simpatía que sienten hacia él, sin ni tan solo mencionar, en los 25 minutos que dura el vídeo, que partía de una posición de extremo privilegio en la Sudáfrica del Upperhead, con riquezas provenientes de una mina de esmeraldas, que en su empresa Tesla hay un clima hostil contra los trabajadores racializados o que quieren sindicarse, o que inicialmente Musk había menosvalorado el peligro del coronavirus públicamente y posteriormente se ha saltado la ley para reabrir su fábrica en plena pandemia. Es más, sobre la implicación de Musk en el golpe de Estado de Bolivia y su tuit jactándose de ello, tuit que uno podría pensar que da nombre al vídeo, de hecho no es tratado ni expuesto en el vídeo más allá de aparecer en pantalla dos veces en la introducción. Ante su silencio, decidí hacer este vídeo exponiendo toda la suciedad que rodea al billonario, algo que seguro que contrarrestará la propaganda que le han hecho estos dos. Y siguiendo la temática del canal, también expondré brevemente la ideología oculta tras la idealización del genio empresario o la de la carrera y colonización espacial como solución al colapso climático. Bienvenidos a Infusión Ideológica. Elon Musk es un fijo de las portadas, primero por sus grandes logros en la industria automovilística, en la energía solar, pero en especial en la aventura espacial. Millonario a los 28 años por su visión y su capacidad de trabajo. La primera problemática en la idealización de un supuesto genio empresario siempre pasa por explicar sus éxitos económicos con un discurso meritocrático que no tiene en cuenta ni su posición de partida ni el sistema que le ha permitido florecer. Elon Musk nació y creció en Sudáfrica en pleno apartheid, un horrible sistema de segregación racial basado en la supremacía blanca que no sería abolido hasta que Musk ya había cumplido los 20 años. Elon creció en una de las casas más grandes de Pretoria, específicamente en los suburbios reservados para los blancos más adinerados. Es un hecho que pudo gozar de una educación de alta calidad que era reservada para las élites blancas del país y que sus conocimientos de informática, que tan útiles le serían más tarde, no se podrían explicar sin el acceso a costosos cursos de formación y a un ordenador personal que le regaló su padre a los 10 años. Y hablando de su padre, parece que debe de haber algo genético en ser millonario a los 28 años por su visión y su capacidad de trabajo. Ya que el padre de Musk era millonario antes de los 30. Bueno, eso o que la riqueza se hereda, tanto en forma de capital acumulado como en acceso a oportunidades de aprendizaje y contactos. Acceso que se le niega a la gran masa de población por motivos de clase y u otros como la raza. A veces de manera muy explícita y legal, como la sufrida por el 80% de compatriotas de aquel entonces joven Musk. Y aunque el apartheid se aboliera en 1992, incluso si no existieran reminiscencias legales o institucionales de ese régimen, es seguro que muchos jóvenes sudafricanos con mucha... Debido a esta falta de oportunidades o pobreza heredada, se habrán visto obligados a dedicarla a trabajos muy explotadores, con cuyo salario tardarían siglos en acumular un millón. Y hablando de trabajos muy explotadores, el padre de Musk tenía una mina de esmeraldas, según contaba él mismo en 2018 en una entrevista al South African Business Insider. Quizás alguno ya estará de camino a la caja de comentarios para reivindicar que Elon negó este hecho en Twitter hace unos meses. Sinceramente, la palabra de Elon me vale bastante poco, porque como veremos más adelante, en muchos de esos tweets no se respeta la verdad. Y Elon tiene muchos motivos para mentir en esto, ya que presentarse como un hombre hecho a sí mismo, cuyo padre tenía una mina de esmeraldas, un poco difícil de vender. Pero es relevante señalar que Elon negó este hecho en 2019, tras meses de ataques a su persona fundamentados en este hecho. Mientras que en 2017, él mismo concedió una entrevista a la revista Rolling Stone, en la que, en cierto momento, el entrevistador especificaba que mientras Elon vivía con su padre Errol, este, ganaba dinero en el a menudo peligroso mundo de la construcción y la minería de esmeraldas, ganando tanto que asegura que, a veces no era capaz de cerrar su caja fuerte. ¿Por qué no denunció en ese mismo momento en Twitter que el periodista estaba esparciendo información falsa? ¿O por qué simplemente no pidió al periodista, quien estaba concediendo la entrevista, que cambiara ese trocito de información falsa? Tenemos que creer que se le pasó por alto, que al para nada narcisista Elon Musk nunca llegó a leer esa entrevista. Sinceramente, me inclino a pensar que su posición de extremo privilegio y socialización con élites le han insensibilizado tanto del resto del mundo que no veía ni problemático una conexión de sus riquezas con una explotación minera en África, hasta que Twitter se lo ha lanzado a la cara. Y hablando de insensibilidades racistas, en respuesta a una demanda judicial por parte de tres ex empleados de Tesla que denunciaban actitudes profundamente racistas en la empresa, Elon, el director ejecutivo, envió un correo a todos sus empleados donde sugería que uno debía tolerar cierto grado de racismo si después el racista se disculpaba. Si alguien es un imbécil contigo pero se disculpa sinceramente, es importante ser maduro y aceptar la disculpa. Ser parte de un grupo menos representado no te da un pase gratis para ser tú mismo un imbécil. Creo que no hace falta ser un social justice warrior para darse cuenta que en este correo Elon condenaba el racismo de manera un poco vaga, a la vez que redirigía parte de la culpa hacia la víctima si ésta no aceptaba el perdón impostado. A nadie debería sorprenderle que el clima hostil continuara y que un año más tarde fueran más de 25 los empleados que denunciaran a Tesla por acoso en forma de comentarios y caricaturas racistas. Tesla es un espacio peligroso pero no solo en temática racista. Un reportaje de investigación expuso que existía la práctica de subestimar las lesiones laborales para que así el registro de seguridad presentara mejores datos. El reportaje presentaba una relación entre accidentes laborales y una carencia de señales de peligro, típicamente amarillas, que presuntamente se debe al odio que tiene Musk a este color. Ante estas situaciones, algunos de los trabajadores han tratado de sindicarse para así mejorar sus condiciones laborales desde la negociación colectiva, a lo que Tesla ha respondido con intimidaciones y vigilancia de los trabajadores interesados en ello. Y Elon personalmente despotricaba injustamente de los sindicatos en general. Volvamos un momento al vídeo de Date un Blog, que tras criticar la práctica del cancelling en Twitter exponía que... En este caso particular, en el de Elon Musk, en realidad sus declaraciones polémicas se pueden entender en varios contextos y las acusaciones que hacen de él de acoso laboral, pues no sé, habrá que contrastarlas. Para eso están los tribunales, que espero sean capaces de revisar con datos y declaraciones que ni tú ni yo tenemos si está procediendo fuera de la ley. Ante lo cual yo soy incapaz de posicionarme por carecer de información suficiente y no por no haberme informado. En cualquier caso, es un asunto que debería estar en manos de la justicia si es que su posición es la que dicen que es. Date un Blog se excusa en una supuesta falta de elementos de juicio suficientes y en su incapacidad de ser un juez para justificarse en su no condena y realmente tan poco exposición de las faltas de Elon. Algo que no veo coherente porque a continuación se expone sus bondades y méritos profesionales desde una posición reconocidamente subjetiva. Yo me posiciono en lo que respecta a sus cualidades profesionales en algún lugar dentro de la admiración. No entiendo ni comparto que valorar una figura pública desde la subjetividad sea válido si se juzga bueno e inválido o incorrecto si se juzga malo. Posición de Date un Blog que a la práctica traiciona la postura que decía que iba a tener. Yo aquí no voy a defender o como dicen en redes blanquear la imagen, las acciones polémicas de Elon. Pero incluso si dáramos por válida la lógica tras la argumentación de por qué no se debe valorar las declaraciones polémicas ni acusaciones de acoso laboral de Elon no podríamos aceptar la argumentación porque falla en una de las premisas clave. Los tribunales ya han revisado las acusaciones de acoso laboral y han condenado a Musk y a otros ejecutivos. Una jueza de California dictaminó el viernes que el director ejecutivo de Tesla y otros ejecutivos de la compañía han saboteado ilegalmente los esfuerzos de los empleados para formar un sindicato. La jueza administrativa, Amita Tracy, señaló 12 acciones de la compañía que violaron las leyes laborales de los Estados Unidos. Estas incluyen dejar que los guardias de seguridad hostiguen a los trabajadores que distribuyen panfletos sindicales en el parking, prohibir a los empleados el llevar camisetas e insignias prosindicales, el interrogar repetidamente a los organizadores sindicales y eventualmente despedir a uno de ellos. Es más, la jueza incluso declaró ilegal uno de los tweets polémicos de Musk. Tracy señaló que el tweet de Musk fue enviado a sus 22,7 millones de seguidores en Twitter y que solo puede ser leído por cualquier empleado razonable que si los empleados votan para sindicalizarse perderían la posibilidad de recibir acciones como complemento salarial. De esta manera, podemos ver que la argumentación de Date a un Blog hace agua en todas sus premisas y que, al contrario de lo que afirmaba, o no se había informado bien algo preocupante en alguien cuyas palabras tienen tanto alcance o, más preocupante aún, decidió ignorar esta información. Centrémonos de nuevo en Musk, porque estas no han sido sus únicas declaraciones que le han metido en un juicio. ¿Recordáis cuando en 2018 12 niños se quedaron atrapados en unas cuevas sumergidas en Tailandia y se convirtieron en una super noticia en todo el mundo? Probablemente a causa de esto último, Musk hizo fabricar y ofreció un mini submarino para el rescate. Pero un miembro del equipo de rescate lo desestimó como no viable y lo calificó de treta publicitaria. Musk se cabreó y lo llamó por Twitter pedófilo. Parece ser que Musk no sigue el razonamiento de Date a un Blog de que no se puede condenar a la gente sin absolutamente ninguna prueba. Por el tuit, Musk fue denunciado por difamación, juicio que ganó con la ridícula argumentación de que pedo gai en Sudáfrica se usa como creepy old man y no necesariamente como pedófilo. Otra treta publicitaria de Elon fue cuando dijo que fabricaría, aunque acabó comprando, respiradores esenciales para el tratamiento de la COVID y que podían resultar en muchas vidas salvadas. Qué sorpresa fue cuando se descubrió que no eran respiradores aptos para el tratamiento de la COVID sino los usados para la apnea del sueño, 600 veces más baratos. ¡Ay, piratilla, Lilo! Cómo le gusta retorcer el lenguaje y atraer la atención pública aunque hayan vidas en peligro. Peligro que de hecho negó inicialmente de la COVID, anunciando por Twitter que no era una enfermedad tan grave, que el pánico que causaba era tonto, que los niños eran inmunes y la peor de todas, que para abril se habría frenado. Esto fue una grave irresponsabilidad por parte de Musk, ya que mucha gente lo toma como referente en materias de ciencia y pudo influenciar en que no se tomaran en serio las precauciones de una enfermedad que lleva ya 160.000 muertos solo en Estados Unidos. Aunque supongo que esta irresponsabilidad palidece al lado de reabrir su fábrica Tesla en plena pandemia y saltándose la ley. Algunos de ustedes pueden morir, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Pero una vez más, la ley se adoptó a los poderosos, y antes que arriesgarse a perder un empleador tan grande, se cambió a la legislación que estaba incumpliendo Musk. Obviamente, y como decía Javi, Elon Musk no es una persona perfecta, pero yo tampoco lo soy, Javi tampoco lo es, tú tampoco lo eres, nadie lo va a ser, nadie nunca va a ser perfecto. Elon Musk es un humano, es un ser imperfecto, falible, sometido a las mismas miserias que tú y que yo. Y aquí reside una de mis mayores frustraciones con este vídeo, que se defienda a Musk desde la posición de que es un simple humano como tú y como yo, y que debemos juzgarlo desde esa perspectiva. No solamente Musk no ha sufrido ninguna miseria desde su infancia, donde nació en una cuna de oro, o mejor dicho, de esmeraldas, ni tampoco en la actualidad, siendo la quinta persona más rica del mundo, según Forbes, sino que encima ese dinero en un sistema capitalista le da una enorme cantidad de poder político bruto que rompe con las concepciones de democracia tradicionales, dándole capacidad de cambiar la legislación y quizás hasta cambiar un presidente. Efectivamente, hablo del golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019. Si queréis más detalles sobre el proceso interno que llevó a los militares y a la derecha a dar el golpe, las muertes y represión consecuentes durante y después del golpe, o la supresión de la libertad de expresión con el nuevo gobierno, os recomiendo ver alguno de estos vídeos. Yo me voy a limitar a contextualizar estos dos famosos tuits. Bolivia tiene el 70% de las reservas mundiales de litio, mineral básico para la fabricación de baterías y por lo tanto fundamental para la fabricación de coches de Tesla, conocidos por sus voluminosas baterías. El presidente Evo Morales nacionalizó el litio y otros recursos naturales para usar los beneficios en sus políticas sociales, que han resultado claves para que la pobreza se contrajera del 60,6% al 34,6% durante su mandato, con una reducción de la pobreza extrema del 38,2% al 15,2% entre otros logros inapelables. El propio Financial Times reconoció que la política del gobierno de Evo Morales había llegado al país a triplicar la economía boliviana. En diciembre de 2018 se llegó a un acuerdo con ACE Systems Alemania para explotar el litio del salar de Uyuni con el fin de producir cátodos y baterías de íon litio. Acisa es una empresa germana que, entre otros clientes, provee de baterías a Tesla. Información que de nuevo muestra la deshonestidad de Elon en Twitter. Además del acuerdo firmado con Alemania, Bolivia firmó este año un acuerdo preliminar con un consorcio chino para construir grandes plantas industrializadoras de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes. Esta planta procesaría un tipo de salmuera que produce litio metálico, un producto de alto valor para la tecnología puntera. Importa entonces mencionar la relevancia de este acuerdo, ya que China es en la actualidad el mayor productor de vehículos eléctricos mediante su empresa BYD que ha desplazado de ese puesto a la norteamericana Tesla. Y todo este proceso se suma a que, recientemente, salió a la venta el primer automóvil eléctrico fabricado 100% en Bolivia. La empresa Quantum, ubicada en Yachta, Cochabamba, es la compañía que ha desarrollado este vehículo. Uno cuya batería y ensamblaje se fabricó totalmente en el país. ¿Un país que nacionaliza sus recursos? ¿Que desarrolla localmente todo el circuito de producción industrial y que además hace tratos con el archienemigo de turno de Estados Unidos? ¿Un país de su patio trasero? A nadie con conocimientos de historia debería sorprender que Trump no reconociera los resultados de las elecciones que le habían dado la victoria a Evo Morales, pero sí inmediatamente a los golpistas. Ni tampoco que los tentáculos que tiene la CIA por todo el continente latinoamericano hayan apoyado y facilitado el golpe de estado en Bolivia. En cuanto a Tesla, no solamente le perjudican los acuerdos de Evo con una compañía rival china de fabricación de coches eléctricos, sino que ahora se le puede facilitar el acceso al 70% de reservas mundiales de litio que tan fundamentales le son. El tuit de Elon, ahora borrado, se puede leer de dos maneras. La primera desde la literalidad, un reconocimiento de su implicación y la del gobierno de Estados Unidos en el golpe, que ejemplifica a la perfección una de las formas que toma la ideología descritas por el filósofo Slavoj Zizek. La forma más notable de mentir con el ropaje de la verdad hoy es el cinismo. Con una franqueza cautivadora, uno admite todo sin que este pleno reconocimiento de nuestros intereses de poder nos impida en absoluto continuar detrás de estos intereses. La otra lectura, la tomada por gran parte de sus fans y aparentemente por Date un Blog y C de Ciencia, es que era un simple y desafortunado chiste. Porque al final todos tenemos nuestros días malos. Sobre esta lectura del tuit me limitaré a leer un comentario del vídeo de Date un Blog y C de Ciencia que responde a ella a la perfección. No debería extrañar a ningún latino que los europeos le resten importancia a las palabras golpe de estado. Después de todo, los golpes de estado en Latinoamérica y todo el martirio que sufren generaciones enteras a causa de esto normalmente beneficia a los europeos porque esto luego se traduce en materia prima barata para ellos, de forma directa o indirecta. Esta es la verdadera razón del por qué exportamos cacao para luego importar chocolate. Pronto Bolivia exportará litio para luego importar baterías de litio. Hay otra frase recurrente en la caja de comentarios del vídeo y es que Musk, más que parecerse al inventor que da nombre a su compañía Tesla, se parece a su rival Edison, cuyo talento especial era el de saber presentarse como el genio detrás de las tecnologías que otros habían inventado por él. Esta semejanza, que yo juzgo correcta, choca frontalmente con la imagen que tienen sus fans de él, que es la de un Tony Stark o genio billonario inventor. Esta imagen ha sido propulsada por el propio Musk, quien en 2010 hizo un cameo en Iron Man 2 donde Stark le felicitaba por sus motores y Musk le cuenta que tiene una idea para un jet eléctrico, equiparando la figura ficticia de Tony Stark con la de Elon Musk, otra figura ficticia de genio geek salvador interpretada por un billonario en la vida real. Musk busca reforzar esta presentación una y otra vez, con chorradas publicitarias como el mini submarino de Tailandia de su creación, el lanzar basura al espacio en forma de un coche Tesla o el presentarse una y otra vez por Twitter como una especie de Da Vinci que sabe de todo, muchas veces con hilarantes consecuencias. De hecho, el vídeo al que respondo blanquea a Musk por la simpatía que tienen los dos youtubers y especialmente C de Ciencia por las chorradas mesiánicas de Elon. Y cuando hablamos de Elon Musk me gusta que nos enfoquemos en esto, en que está consiguiendo reunir personas de todo el mundo, de todos los continentes, de todas las razas, de todas las clases económicas, hacia un punto común en el que nuestros intereses se mezclan y donde dejamos aparte nuestras diferencias y luchamos por una causa muy guay. Siendo dicha causa la exploración y colonización espacial, un sueño que C de Ciencia nos vende como universal, pero que dista mucho de ello. Poner el hombre en Marte no solucionará problemas mucho más prioritarios como la muerte de millones de personas al año por causas que podrían ser evitadas si hubiera una mejor distribución de los recursos disponibles. Desarrollar una gran industria de vehículos eléctricos sin cambiar de manera fundamental este modelo de producción y consumo basado en el crecimiento perpetuo no cambiará ni parará el colapso climático, mucho menos el pozo de recursos que supone la exploración espacial, que no es más que el lujo y orgullo de las élites. Los proyectos de Musk que otros desarrollan por él son presentados como visionarios para la humanidad o sostenibles, lo que se retroalimenta de manera muy fructífera con el papel de genio salvador que él mismo interpreta. Con lo que ha conseguido que en la prensa, en Twitter y en Youtube se le dé una cobertura publicitaria ingente valorada en millones que lo han colocado donde está ahora mismo. Y bueno, publicidad que podéis contrarrestar un poquitito difundiendo este vídeo por vuestras redes. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, que casualmente también será una vídeo respuesta, esta vez a Jaime Altozano.